Hola, espero que estéis bien. Hoy vamos a ver el toque básico de las alegrías por mi mayor. Por este tono se pueden tocar y acompañar las alegrías en general, así como las cantiñas, las romeras, el milabrás, las alegrías de Córdoba, etc. Ya vimos en un vídeo anterior el toque básico de las alegrías por do y el compás y la estructura de las alegrías por mi va a ser el mismo. Vamos a hacer cosas facilitas para salir tocando ya, como es la idea de estos vídeos. Ponemos la cejilla en el tres para estar cómodos con las falsetas y empezamos diciendo que lo más importante de este toque es la entrada o estribillo que podemos hacerlo de dos formas o combinándolas. Una forma muy facilita sería Lo voy a repetir Y la otra forma sería rasgueando, que sería Estos tres rasgueos en verdad son dos. Uno Con el índice arriba Otro Y terminamos con el índice para abajo Pero claro, cuando damos el golpe para abajo con el índice tenemos que poner el si séptima Ahí Estas dos formas las podemos combinar De modo que el un, dos, tres puedes hacerlo Dos, tres o rasgueando Cuatro, cinco, seis es igual Cuatro, cinco, seis El cuatro no se hace nada El cinco El seis Vale Y el siete, ocho, nueve, diez Se puede hacer bien así O bien rasgueando Vale En resumen, podemos combinar estas dos formas de estribillo Es normal que al principio hagamos algo como entrada Como esta falseta de rasgueos Fíjate como va Ponemos el mi Con el dedo meñique aquí debajo Se, 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 se Una falseta fácil es la que se emplea como escobilla para el baile, que es muy conocido. Que sabes que va tirando, se hace el arpegio hacia abajo rápido. Por tener otra falseta sencilla, podemos hacer esta. Y en esta falseta va así. Con la quinta. En realidad este dedo no hace falta. En realidad este dedo no hace falta. Los acordes que utilizaremos, sobre todo, son, además del mi y el si séptima, ya sabemos el mi séptima y el la, también el do séptima y el si. En las de corte más moderno también se usa el do sostenido séptima, que es como el si séptima, pero con cejilla aquí. Y el fa sostenido menor. Y en las alegrías de Córdoba terminaremos en tono menor. Con mi menor. Puede haber otros acordes en las alegrías como el fa o como el do sostenido menor. Aunque son para ciertas creaciones. Esto es lo más básico. A partir de aquí se puede ir ampliando a gusto de cada uno. Para eso tenemos que escuchar cantes e ir cogiendo otras cosas que nos gusten. Aquí os dejo el enlace de mis falsetas para este palo. Bueno, agradezco vuestros comentarios, me gusta y suscripciones y hasta la próxima.